Volvés al auto y te encontrás con el cartel. Vehículo en infracción, dice. Pero cuando escaneás el código QR, abrís la puerta a una nueva trampa. Estafas virtuales. El delito récord cambia y se transforma. Te contamos lo que pasa para que no te pase. Están en todas, ¿eh? Solo faltaba esta estafa. Una multa que decís, ¡Oh, puedo pagarla con QR! Y no. Es una estafa, Mariano. Sí, y sabés que estaba pensando no solamente en la sorpresa que le genera a uno dejar el auto estacionado y que de pronto se encuentre con una notificación, supuesta notificación como esta, decir, pero pará, no estás mal estacionado. ¿Cuál es la multa? Y decís, en la inmediatez querés saber de qué se trata. Agarrás tu teléfono celular. Y entras. Escaneás y entras. Y una vez que entraste, perdiste. Mirá en detalle esta multa. Porque es importante también tener en cuenta, porque hasta la justicia ha incorporado una nueva terminología para definir este delito. Le dicen cuisin. ¿Qué quiere decir? A las víctimas las pescan a través del QR. Por eso la Q. Porque vos entras a través del QR y una vez que ingresás, ¿qué sucede? Fijate lo que sucede. Hasta el momento no tenemos una víctima, por suerte, ¿no? Por eso es importante prevenir a aquellos que puedan caer. Una vez que vos entras, te instalan un virus y te pueden operar remotamente el teléfono celular y acceder a todo lo que tenés de información. Chorearte el teléfono entero. Ahora, ¿qué ocurrió? Cuando se viralizó esto, esta es la imagen, la imagen que recién veías. Una vez que se viraliza la imagen, no solamente en la provincia de Salta, por donde empezó, sino por el resto del país, desactivaron el QR los estafadores. Si te encontrabas con esta notificación, este código de QR ha sido desactivado por alguna razón. O sea, esta estafa, por suerte, gracias a que empezamos a difundirla en los medios de comunicación, a que se viralizó, no fue efectiva. Claro, porque la verdad que es muy fácil, por esto que decís vos, rápidamente querés saber de qué se trata. Pero también las redes, que sirven para canearnos a veces, hoy actuaron como una propagadora rápida. Una red de contención enseguida. Y automáticamente tuvieron que bajarlo. Ya no podían robar. No, ya no podían robar. Pero, ¿sabés qué? No solamente las redes, porque de inmediato los diferentes municipios, donde empezaron a aparecer este tipo de papeles en los autos, empezaron a informar cuáles son las reales. Por ejemplo, si estás en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esta es la real. Advertencia, este vehículo está mal estacionado. Ese es el diseño, esos son los colores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si te pasó en la Ciudad de La Plata, esta es la boleta original. Vehículo en infracción, en naranja. Apercibimiento en naranja. Ahora, si te pasó en el distrito de General San Martín, otro de los municipios que salió a alertar a los ciudadanos, este es el documento que te van a dejar en el auto. Vehículo en infracción. Ni hablar si vas a 3 de febrero. Vehículo en infracción con los colores rojos y verdes. Insisto, estas son las boletas oficiales. Quilmes también. Ahora, fíjate que en ninguno hay QR. En ninguno hay QR. Bueno, de eso se trata. Vamos a tener en cuenta ahora y prestarle atención a la siguiente información lo que sí tenés que tener en cuenta y lo que nunca vas a encontrar en una boleta de estas características. Mirá, primero, tenés que determinar si tiene el sello oficial de la municipalidad. Los ejemplos de recién te mostramos, sí. El anterior, no. El número de serie y número de acta. Eso se completa a mano. Con una lapicera, un inspector municipal. La fecha de la infracción tiene que figurar el día en el que te hicieron la infracción. Hasta la hora. Hasta la hora. Totalmente. Y atención, el detalle que vos dijiste. Sin código QR, ninguna boleta de infracción tiene un código QR para que vos accedas con tu teléfono celular. ¿Qué pasa si accedes con el teléfono celular? Fuiste. Porque te operan de forma remota el teléfono y tienen acceso a las cuentas, al correo electrónico, a tu vida. Ahora, si se pusieran a laburar, estarían millonarios. Bosta. Pero claro. ¿Sabés qué me gustaría? Quieren ser millonarios de esta manera. ¿Quién pone eso? Tiene que haber una cámara de seguridad. A ver quién puso estas boletas. Y hoy fue en todos lados. En todos lados, por eso. Algunos van a aparecer. Gracias, Mariam. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.